Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y bimental, actualizando sus conocimientos en esta zona saludable. Ahora sí, como dije, o como voy a poner en el Facebook en estos momentos, pongan atención, no quiero ver gente por ahí que anda de arriba para abajo, que no pone atención, que anda de hiperquinética, porque este es un tema muy actual, es un tema del cual debemos de conocer más, cómo se presenta, cómo saber si las personas que nos están escuchando ahí en casa y que tienen niños pequeños o adolescentes, tienen este déficit de atención con hiperactividad, este trastorno, y cómo podemos hacer si ya lo ubicamos, si tienen algunas características que nos va a decir nuestra especialista esta mañana, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que derivarlo, porque de pronto habrá muchas mamás que nos están escuchando que no quieren medicar a sus hijos, que a lo mejor tienen miedo, no, pues es que qué tal si tiene algo neurológico, el miedo que nos mueve a no hacer lo correcto, diría yo, el miedo que nos detiene y nos paraliza ante las cosas que son evidentes y que se tiene que hacer algo, yo creo que tanto adultos como niños, dejamos de hacer cosas en favor de nuestra salud por el miedo, no, no voy con el cardiólogo porque qué tal si me dice que tengo algo, y al revés, qué bueno que voy con el médico, qué bueno que me mande a hacer estudio, ya le hemos dicho muchas veces en este programa, y no tengo nada, y si tengo, qué voy a hacer al respecto. Bueno, pues muy buenos días, yo soy la doctora Elvia Jiménez, después de este preámbulo, pongan atención, vamos a tener un buen programa, lo invitamos a comunicarse a los teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266, ahí está Fanny Olvera para contestar sus llamadas, nos pueden seguir a través del Twitter, arroba Zona 3 Noticias, también a través de Facebook Zona 3 Noticias, y visitar nuestra página web www.zona3.mx. Saludo con mucho gusto ahí en cabina a Juan Ruiz, contigo como asistente de la producción, pues nuestro buen amigo también Abraham Mendoza, y en la producción Gabriel Sagún, al cual saludamos también con sumo placer, y ahora sí, déjenme presentar a nuestra invitada, ella es la doctora Silvia Lerma, ella es neuróloga, también es cirujana, cirujana neuróloga, y bueno, con muchas subespecialidades, has estudiado mucho lo que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención, y manejas también, este, trabajas mucho con adolescentes, Silvia, muchas gracias por estar aquí, buenos días. Muy buenos días, y muchas gracias por la invitación, siempre es muy grato estar aquí con ustedes, y sí, realmente este es un tema bastante complejo, interesante, porque el origen de él es multifactorial, es reconocido como un problema neuropsicológico, y se ha descubierto que hay factores hereditarios que están presentes en él, incluso se ve más en familias, a mí me tocó ver un caso de familias de tres generaciones, que el papá tenía déficit de atención, lo heredó al hijo, y el hijo a su, a la vez a su, a su hijo, o sea, si hay un patrón, si hay un patrón, que sí tiene una recesión, parece ser ligada a, al sexo, predominantemente el masculino, ya que por cada cuatro hombres afectados, hay dos mujeres, o sea, es más, es más, se ve más en, en hombres, más en varones, que en mujeres, y se ha descubierto que el problema fundamental de por qué existe este trastorno, es un problema químico, o sea, neuroquímico, que tiene que ver con dos áreas muy importantes del cerebro, el área prefrontal, del lóbulo frontal, y el área profunda de los ganglios basales, donde se encuentra el núcleo caudado, el putamen, estos núcleos y ganglios basales, lo que hacen es que segregan los neurotransmisores, y estos neurotransmisores hacen conexión, ayudan a que hagan conexiones, la parte más interna del cerebro con la parte más cortical o superficial, y en estos casos, por algún trastorno de la química de estas personas, no se da, no se da esa, 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 esa producción de la dopamina, sobre todo. Fíjate, ahorita que estás mencionando esto, hay una pregunta que, que es obligada a hacerte, cuando hablamos de la depresión, de la depresión mayor, donde tenemos también, donde tiene que ver mucho el cerebro, y donde tiene que ver precisamente con esta situación bioquímica, hemos insistido mucho en que no le digan a las personas, échale ganas, vas a salir de esto, no es cuestión de echarle ganas, es cuestión de un problema bioquímico que es a nivel cerebral. Exacto. No le puede decir a un niño, entonces, traspolándolo, oye, pórtate bien, porque bueno, a los niños les decimos, pórtate bien, no, no te muevas tanto, no avientes a tus compañeros, no hables en el salón. A medida que entendamos más, como tú lo estás explicando, este trastorno, podemos hacer algo. Sí, de hecho, aquí, aquí esto es muy importante a considerar, porque el tratamiento más efectivo que se está empleando en los últimos, en los últimos años, es el multimodal, y es conocido así porque se emplean juegos en los niños más pequeños, desde juegos de mesa, sobre todo, que les ayuden a fijar su atención, o sea, los forzas a estar atentos, a manejar el impulso, porque hay tres cuestiones o tres parámetros importantes para hacer el diagnóstico de síndrome de déficit de atención a hiperactividad, y el más importante de ellos es la falta de atención o inatención, que es lo mismo. Sí, son muy impulsivos, y son hiperactivos, y lo curioso es que son criaturas que en una conversación o en una clase con una maestra, la están interrumpiendo constantemente, no controlan ni siquiera su lenguaje, o sea, interrumpen, interrumpen, y no entienden además lo que están interrumpiendo, están interrumpiendo, algunos creen que por llamar la atención, pero no, no pueden controlar ellos el impulso, son muy impulsivos, entonces se busca que a través de determinadas funciones, sobre todo de tipo educativo, desde los siete años, se empiece a modular y a cambiar la forma en que este niño se conduce, se requiere que estén involucrados los maestros, los padres, el médico, puede ser el pediatra, adolescentólogo, y un psicólogo, incluso a veces hasta un psiquiatra, pero para llegar al diagnóstico, pues es lo que hace complejo el problema, no podemos fijarnos exclusivamente en un parámetro, tenemos que ver los tres síntomas principales y cada uno de ellos evaluarlo. Entonces uno sería la impulsividad, otro sería el que no estén atentos, y el otro, ¿cuál fue? La hiperactividad. La hiperactividad, ahí empiezan los problemas, la hiperactividad, van de la mano los tres. Sí, los tres, lo que ocurre es que va a haber algunos casos donde los chicos sean inatentos, sean impulsivos, pero no sean hiperactivos, entonces puede haber un síndrome de déficit de atención sin hiperactividad, y hay otro que es con mezcla de todos, o sea, el otro síndrome, pero todos, todos, el origen es el mismo, desde el punto de vista neuropsicológico, pero el manejo entonces va a cambiar de cada uno de estos. Digamos, un niño hiperactivo nada más pudiera ser que se tratara de otra cosa y no de un trastorno por déficit de atención, porque bueno, ¿quién no conoce a un niño que es como muy movido, que va de arriba para abajo, pero que sí se mantiene, digamos, en el salón sentado, que se escucha a su maestra, que sigue instrucciones? Esos niños, o sea, los niños que antes eran etiquetados como hiperactivos y que se creía que tenían este síndrome, se les sometía a las pruebas y pues se veía que no eran, no entraban dentro de las características. De hecho, ya la, o sea, desde los años ochentas, hay unas guías, unas guías clínicas de evaluación que son muy complejas, o sea, cada guía tiene alrededor de 30 preguntas dirigidas a los padres, otras 30 preguntas a los maestros o al educador que está a cargo del niño y las otras al médico que trata. Entonces, si se reúnen los parámetros para poder hacer el diagnóstico, el diagnóstico se hace así, clínicamente, con estas guías de evaluación, entonces ya se puede determinar que el niño tiene ese problema. Pero la simple hiperactividad es muy común en la mayoría de los niños y más en la actualidad, en donde yo creo que las tecnologías están influyendo mucho en ellos. O sea, ya los niños son más activos, pero el que sean activos, pero si tú tienes un niño activo, pero si tú le pones un rompecabezas y le dices ármalo y el niño se está ahí una hora, dos horas, tres horas y te lo arma, no es un niño con síndrome de déficit de atención. Ahí sería un punto, un punto para observar y tenemos que hacer una pausa. Los invitamos a que se comunique al 3122-4200 y 3122-4266. Tenemos una invitada de lujo, la doctora Silvia Lerma. Haga sus preguntas. Mario Esparza Zamora es psicólogo y maestro en salud. Si quieres una cita, llama al 3311-571538.